Hola, soy Arnal Liendo, uno de los 13 Google Developer Experts en Cloud Platform. Soy profesor universitario desde hace más de 15 años y cofundador de Subcat. Subcat es el lugar donde paso la mayor parte de mi tiempo y me ha permitido diseñar tecnologías para operar juegos masivos. En este y en los próximos videos les voy a contar las claves para operar productos que utilizan millones de personas alrededor del mundo utilizando Google Cloud Platform. En Subcat hemos logrado grandes hitos como producir juegos de altísima calidad que se distribuyen alrededor del mundo, tener más de 15 millones de instalaciones y cerrar partnerships con empresas enormes de Asia y Norteamérica. Y hemos logrado todo esto con muchísimo esfuerzo, pero también con infraestructura que nos acompaña en estos requerimientos masivos. Algunos números que nos permiten entender este volumen de cómputo son los cientos de miles de eventos que corremos diariamente o los miles de desafíos en tiempo real que juegan nuestros jugadores. Logramos esto mediante el escalamiento automático que nos provee App Engine. Este comportamiento se puede apreciar en la consola de administración de instancias de App Engine. Acá podemos ver que instancias son prendidas cuando más jugadores entran al juego y luego son devueltas cuando la cantidad de jugadores baja. Logramos esto con una simple configuración en este archivo, aplicando la directiva auto-scaling. En relación al almacenamiento, tenemos más de 400 millones de entidades en aproximadamente 500 gigas. App Engine nos permite consultar esos registros a un tiempo constante que es independiente de la cantidad de clientes que quieren acceder al mismo tiempo y también de la cantidad de registro que tenemos. Eso lo logramos mediante auto-escalamiento que funciona de la siguiente manera. Cuando una tabla tiene muchos registros, App Engine automáticamente la clona, la replica y a partir de ese momento comienza a distribuir las consultas de manera más equitativa. Esta enorme cantidad de carga es lo que requiere un producto muy exitoso. Pero no olvidemos que tenemos que desarrollarlo en muy poco tiempo, con bajo costo de desarrollo y que requerimos una disponibilidad muy alta para usuarios de todo el mundo. Esto lo logramos mediante una combinación de productos, como por ejemplo usamos Cloud Datastore para ajustear datos, usamos Cloud Storage para ajustear contenido y también bases de datos conocidas como Cassandra o Redis sobre Compute Engine. En las siguientes presentaciones les voy a dar mucho más detalles de estos productos y también la arquitectura que usamos en nuestros juegos que desde hace un tiempo es open source. Nos vemos en la próxima.